¿Cuál es la pregunta número 22? ¿Por qué? Porque el 3 pasa arriba, el 1 pasa abajo, 3 entre 1 sigue siendo 3 y 3 elevado a la 3 es 3 elevado a la 3. Ahí está. El 1 sobre 9 se mantiene, el menos se mantiene y el resto de la expresión también se mantiene. Ahora, novena por aquí, novena por acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar un 3 nada más, pero con ese menos va a ser menos 3. Y regresamos a lo mismo, otro menos 3. Un tercio elevado a la menos 3 ya hemos visto, es simplemente 3 a la 3. Ahí está. Y ese 3 a la 3 con ese 9 se van a simplificar y me va a quedar, vamos a trabajarlo por acá, mira, 9 con este 3 a la 3 que es 27. 9 con este 27, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar simplemente un 3 y con este menos se va a hacer un menos 3. Ahí está, perfecto. Aquí la verdad no hacía falta, podíamos haberlo simplificado de golpe, pero decidí colocarlo como 3 a la 3 es 27, el 9 lo bajé, todo lo bajé igualito y lo simplifique luego. No hay ningún problema, es lo mismo. Perfecto. Ahora invertimos otra vez esto, ¿qué te va a quedar? 3 a la 3. Ahí está, el 3 pasa arriba, el 1 pasa abajo, el 3 con el 3 se elevan y te queda 3 a la 3, cuyo valor de 3 a la 3 es 27. Por lo tanto, este 27 ya sería la respuesta. Vamos a entregarla por acá, vamos a buscar una alternativa que diga 27 y la marcaremos. Ahí está, la alternativa sería la de... ¿Diantres? Bueno, chao, chao, vamos con otra pregunta. Esperen, minos y minas. Aún no se vayan porque quiero informarles que mi número de WhatsApp ya está disponible en la descripción del video y hay unas razones por las cuales tú puedes o quieres hablarme. La razón número 1 es porque quieres unirte a mi equipo de trabajo, buscas un empleo remunerado y yo te lo puedo dar. La razón número 2 es que necesitas de mi ayuda, exámenes, tareas, asesorías, clases, lo que sea, háblame y yo te ayudo. Me retiro, aplica yin y yang a tu vida y chao, chao.